...el es periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, muy buenas noches. Buenas noches a todos, don Javier. Bueno, parece que a pesar de esos mensajes conciliadores, la tensión va en aumento, ¿no?, en la frontera entre Rusia y Ucrania. Pues sí, la tensión se ha acentuado tanto, fíjate que Estados Unidos ya ha mandado un contingente de miles de soldados totalmente preparados para cualquier necesidad de la OTAN en la zona. Pero cuidado. Claro, Xi Jinping ya ha advertido que no le gusta nada la política expansiva. Amigos, Rusia no está sola, ¿eh? Y esta tensión es cada vez mayor aquí en España, entre las distintas fuerzas políticas, por el envío de tropas y la posición de nuestro país ante un más que posible conflicto bélico. Yo ya te comenté la pasada semana que no creo que se llegue al conflicto. Pero de confirmarse esta invasión marcaría ya una segunda guerra entre los dos países vecinos en ocho años. Y la diferencia de la última invasión es de que han entrado en escena ahora Estados Unidos y los elementos de la OTAN enfrentando a potencias armadas con armas nucleares. Después de Rusia, piensa que Ucrania es el segundo país más grande de Europa por superficie y ambos comparten frontera terrestre. Y aunque Ucrania disfrutó de un breve periodo de independencia entre 1918 y 1920, posteriormente se unió a la Unión Soviética hasta 1991. Desde entonces, Ucrania goza de plena independencia política. La expansión de la OTAN hacia el este de Europa en las décadas de los 90 y 2000, para incluir países como Polonia, Lituania, Letonia y Estonia, avivó, por decirlo de alguna manera muy fina, el enfado de Putin sobre lo que él llama invasión extranjera. Sebastián, recuérdanos, ¿qué es lo que pasó la última vez que Rusia invadió Ucrania? Bueno, pues mira, pasó que Crimea, una península a lo largo de la costa del Mar Negro, había pertenecido a Rusia, pero la transfirió a Ucrania en 1954. Mientras existió la Unión Soviética, no hubo ningún problema. Pero una vez que los dos países fueron independientes, Crimea se convirtió en un punto estratégico para el control ruso del Mar Negro. En 2014, las cosas llegaron a un punto crítico. Fuerzas rusas invadieron y se hicieron con la región ucraniana de Crimea sin apenas oposición bélica. Y al mismo tiempo, fuerzas respaldadas por Rusia atacaron a Ucrania en la región de Donbass, tratando de separarla de Ucrania y unirla a Rusia. La guerra, aunque no sea oficial, siempre ha seguido con estallidos ocasionales de violencia a lo largo de la frontera. ¿Qué pasó? Que ante estos hechos, la respuesta que hubo de Estados Unidos y la OTAN fue súper débil, fue muy floja, ya que solamente fueron respondidos con sanciones económicas y un poco de ayuda militar a Ucrania, aunque no fue suficiente para equipar militarmente las fuerzas terrestres ucranianas. A causa de esto se amplía más la preocupación, ya que no haber castigado duramente a Rusia por su agresión no ha hecho más que crecer el ego de Putin. Moscú cree que puede sobrevivir a cualquier acto que pueda cometer, lo que no sé si cree también que podrá aguantar una guerra con Occidente. Eso, si China no entra en la contienda. ¿Y cómo podemos entender ahora esta escalada de tensión que se está produciendo en la frontera entre ambos países? Bueno, mira, de entrada, Rusia lo que quiere es una promesa de Occidente que Ucrania no se unirá a la OTAN y aunque se esté negociando este compromiso, yo no creo que suceda. Y en caso de que ocurra, podría poner en peligro toda la estructura de seguridad de Europa, ya que Rusia siempre se ha resistido al acercamiento de Ucrania hacia las instituciones europeas y sobre todo a la OTAN, ¿no? Debemos decir también que Ucrania como antigua república soviética tiene profundos lazos sociales y culturales con Rusia y además una amplia población habla ruso. Fíjate, cuando los ucranianos depusieron a su presidente por ruso a principios de 2014, Rusia, como ya hemos dicho antes, se anexó de la península de Crimea en el sur de Ucrania y respaldó a los separatistas que conquistaron grandes extensiones al este del país. Desde entonces, los rebeldes pro-rusos vienen luchando en sistema de guerrillas contra el ejército ucraniano que ya se ha cobrado más de 15.000 bajas. En realidad, Rusia quiere que o quisiera que la OTAN regrese a las fronteras que tenía antes de 1997. Exige que la alianza no tenga más expansión en el este y que cese la actividad militar de la OTAN en la zona. Eso significaría que las unidades de combate se retirarían de Polonia y de las repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania y no se desplegarían misiles en países como Polonia y Rumanía. Rusia, otra acusación que hace, bueno, no una acusación, ha propuesto un tratado con Estados Unidos que prohíba el despliegue de armas nucleares más allá de sus propios territorios. Sebastián, ¿y puede detenerse la acción militar rusa? Bueno, esto es la pregunta del millón. Putin ha hablado varias veces con Biden y siguen las conversaciones, pero los funcionarios rusos, fíjate que ya han advertido que el rechazo occidental a sus peticiones se encamina a un callejón sin salida. La pregunta es hasta dónde llegará Rusia. Biden advierte de que una inversión a gran escala sería un desastre para Rusia. Veríamos. El Pentágono ya acusó a Rusia de preparar una operación encubierta con operativos listos para llevar a cabo actos de sabotaje contra los rebeldes respaldados por ellos y así tener un pretexto para la invasión, pero Rusia lo niega. Rusia se dice que ha entregado ahí viene lo grave 500.000 pasaportes en áreas controladas por los rebeldes, por lo que si no obtiene lo que quiere podría justificar perfectamente cualquier acción con la excusa de proteger a sus propios ciudadanos. Las principales herramientas de Occidente para parar una invasión rusa solamente parece que sean las sanciones y la ayuda militar en forma de asesores y armas. El mayor golpe económico que podría recibir Rusia sería desconectarles el sistema bancario del sistema internacional de pago Swift. Esto siempre se ha visto como un último recurso pero cuidado Letonia ya ha comunicado que esto sería un serio mensaje a Moscú entonces no lo descartemos y otra medida clave yo creo que sería impedir la apertura del gaseoducto Nord Stream 2 el que va de Rusia a Alemania. Un detalle más para entender lo que está pasando hay que saber primero qué es la OTAN y la pregunta es por qué Rusia desconfía tanto de la organización de la OTAN del Atlántico Norte en este conflicto con Ucrania? Mira vamos a simplificarlo un poco para no extendernos mucho vamos a decir que la OTAN es una alianza militar que se formó en 1949 por 12 países incluidos Estados Unidos Canadá Reino Unido y Francia sus miembros acordaron acudir en ayuda mutua en caso de un ataque armado contra cualquier país que sea miembro su objetivo no era ese originalmente era contrarrestar la amenaza de la expansión de la URSS en Europa tras la Segunda Guerra Mundial pero en 1955 la URSS respondió a la OTAN creando su propia alianza militar de países comunistas de la Europa del Este como todos sabemos con el llamado Pacto de Varsovia pero tras el colapso que hubo de la Unión Soviética en 1991 varios países del antiguo Pacto de Varsovia se pasaron a la OTAN y Rusia además desconfía y le preocupa mucho tal y como dice Putin que las potencias occidentales están utilizando la alianza para rodear Rusia y dice también que ya Estados Unidos rompió una garantía que dio en 1990 que la OTAN va a ser que la OTAN no se expandiría hacia el este de Europa la OTAN evidentemente rechaza esas afirmaciones y dice que solo un pequeño número de sus estados miembros son los que comparten frontera con Rusia y que efectivamente es una alianza defensiva muchos creen y creemos yo entre ellos que la acumulación actual de tropas rusas en la frontera de Ucrania puede ser un intento de obligar a Occidente a tomar en serio las demandas de seguridad de Rusia y un último detalle al hilo de esto ¿está la OTAN unida respecto al conflicto con Ucrania? ahí hay ahí hay ciertos ciertos hilos que todavía no están muy claros aunque Biden ya ha dicho que hay unanimidad total con los líderes europeos sobre el conflicto pero lo cierto es que ha habido diferencias en el apoyo que han ofrecido los diferentes países Estados Unidos dice que ha enviado 90 toneladas de ayuda letal para los defensores de primera línea Reino Unido tal y como comunica la BBC está suministrando misiles antitanque de corto alcance y algunos miembros de la OTAN incluidos Dinamarca España Francia y Países Bajos están enviando aviones de combate y buques de guerra a Europa del Este para reforzar las defensas de la región sin embargo hay un hecho muy claro Alemania ha rechazado la solicitud de armas defensivas de Ucrania en línea con su política de no enviar armas letales a las zonas de conflicto y dice que en su lugar enviará ayuda médica y Francia tal y como manifiesta su presidente Macron y tú lo has dicho antes al empezar apuesta con seguir dialogando con Rusia para calmar los ánimos yo te diría que para acabar que esta negativa de Berlín realmente pone en relieve una divergencia clave dentro de Europa y muestra que el continente no tiene una visión clara sobre cuál es el mejor método para disuadir a Rusia de volver a invadir el segundo país más poblado de la historia del este bueno no olvidemos que Alemania a fin de cuentas es el país que recibe ese gasoducto North Stream que viene directamente desde Rusia con lo cual que tenga su postura privada no nos extraña a nadie en fin don Sebastián Martínez Farraté periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional muchísimas gracias como siempre por acompañarnos a los intocables gracias a vosotros y un abrazo grande un saludo don Luis algo que decir acerca de la tensión que tenemos en el este menudo menudo embolado y menuda cosa yo siempre